saludos a todos soy reckless gamer y mi primer videojuego a testear va a ser un juego bastante clásico llamado megaman también conocido como hombre roca en japón y como megaman en el resto del mundo incluido oceanía no bueno vamos a ver me pone aquí quedé al start pues vamos a darle a ver qué pasa debo decir que es la primera vez que lo juego lo jugamos muy poquito poquito chiquitico un poquito así que vamos a ver bueno vamos a empezar por cutman que parece que es el primer nivel hace que está un poquillo enfadado bueno a ver me tengo que acostumbrar primero a los controles vamos a ver disparo ahora aquí en la escalera disparando claro si no se pudiera hacer esto pues el juego ya no valdría nada bueno vamos a ver ay estas mierdas no se muy bien como van pero joder hijo de puta no se muy bien eso para qué sirve porque aquí no vemos nada he dado la pausa sin darme cuenta vamos a ver joder joder qué casualidad no vamos esas pulitas rojas creo que me dan puntuación pero a ver no si no me dan puntuación esto ya salió otra vez aquí joder qué pasa qué pasa pero me cago en dios antes le he dado y ahora no qué pasa pues no sé para qué sirven esas bolitas rojas pero bueno y la azul también la ha cogido parece que tampoco tiene uso muy bien muy bien muy bien qué difícil es este juego no yo creía que era un poco más fácil ay mira la vida ya estoy casi muerto ay joder el patrón de disparo de esas mierdas es muy amplio eh parece sencillo de esquivar pero no lo es vamos a ver bueno eso que era una vez que sale algo diferente y se cae por el precipicio manda manda cojones ay ah eh qué pasa me desintegraba ahí en el espacio tiempo qué dices desde el principio otra vez vamos no jodas desde el principio otra vez qué dices bueno vamos a ver dónde están los guardar punto aquí va a estar todo el rato disparando yo creo que ese es el truco ya ves si es el truco toma 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 ay luego este el truco va a ser de este juego ir corriendo y pasarse todo ay toma cabrón otra vez ha salido este joder otra vez igual que antes ah vale las amarillas me dan vida bien bien coño que me caigo de la escalera vamos ay 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 joder joder continuemos no hay escudo del que te sirva con muchos escudos que te pongas yo lo penetrare a ver porque soy me que me ay ay vamos sigamos por la escalera a ver bueno 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 qué coño es esto macho come cocos aquí ahora blancos bueno 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 muelle del cojón no se muy bien identificar que es parece una válvula con ojos pero bueno estamos en un juego mecha no todo tiene que tener sentido ay casi me da no parecen muy difíciles sus movimientos son bastante torpes toma 1,2,3,1,2,3 toma dame la vida vale continuemos no se si aquí habrán secretos que se rompan paredes tipo castelvania pero bueno no me preocupare por eso de momento ya que es la primera vez que juego ay ay que pasa que no se ah vale la bola roja yo ni me va a molestar en cogerla porque no se para que sirve no me da nada ni ni punto ni es un objeto así que no se hostia que pasa aquí ay que no puede salir el pc rinde mal los fps del juego al haber mucho movimiento parece que se resiente no es un problema porque claro esta tecnología era lo que tenia joder las bolas comecocos otra vez comecoco blanco no esta mierda otra vez no joder ay hay una vida gorda parece ser uuuh bien eehh eehh no eehh no aaaah vendo venga toma no se ni como lo he esquivado pero bueno ay vale 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 joder 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 este se esta puesto ahi a posta vamonos de aqui que si no me da la musica la verdad que es bastante buena eh hijo de pu- eehh eehh hijo de puta que ha pasao cuanta vida me ha quitado esa puta mierda guay encima empiezo aqui con todo eso habéis visto se me ha quitado toda la vida si tenia media vida wwtf a ver mira 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 como sube vamos que ahora voy a matar a todos cabrones dame la vida hay estoy OP vamos Paso, que lo den por culo Me voy Me voy a estar ahí perdiendo Joder, se he saltado Joder, los comecocos blancos A ver como paso por aquí Ay, cabrón Esto es por intentar matarle Esta mierda me trolea siempre ¿Cómo le doy? A ver, ¿cómo le doy? Que no le puedo dar Ah, vale, sí, sí le puedo dar Vida gorda para mí, vamos A ver Por aquí yo creo que... Bueno, no me voy a arriesgar a hacer esa tontería Corre, corre, Megaman Otra vez aquí en el sitio ese preparado Bueno, a ver La mierda esta traigo Que si te da te mata, parece Quita, quita, cabrón Pero ¿Cómo salto por encima? Le quiero matar, hombre Toma, 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 toma Ahí, ahí Qué difícil, sé por qué sale otro ahí El respawn aquí y estamos mal, eh El respawn aquí y está... Ah, vale, te he pillado, cabrón Venga, a farmear Bueno, no, a farmear, ¿no? Porque como no sé qué es esa bola naranja Pues no puedo farmear ahora nada ¡Ay! Que casi me da Venga, vamos No entiendo las politas esas ¿Para qué son? Que alguien me lo explique Que sí, hombre, que sí Que yo te doy Joder Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, muy bien Vámonos Bueno ¡Uy, hostia! Que dispara doble Vamos Con un saltito Hostia, bueno ¿Qué pasa aquí? Bueno Aquí está el Kutman Que es el jefe Me tira un... Una gaviota Que corta Bueno ¡Ay, ay, ay! Bueno, bueno Si tiene una estrategia fácil A tomar por el culo me ha ido Bueno ¿Qué hice? ¿Ya me han matado? No jodas No me ha dado tiempo a matarle ¡Ay! Bueno No pasa nada Ya le he pillado el truco Hasta que no me pase el puto nivel este No paro A tomar por el culo la bola roja Que no da nada Y esto tampoco da nada Solo va a coger las vidas Y este Me chupa un cojento Joder ¿Por qué me sigue tanto? Si antes no Joder Vamos Ay, ay Voy a pillar el hueco exacto Vamos a ir ahora rápido Que es lo que he dicho Que había que hacer ¡Ay! Joder Me he saltado Joder Con tiento y con huevo Despacito Despacito pero calmado Ritmo despacito Y velocidad Crucial Esta mierda Yo no se como se pasa Todavía Que no le doy No la hago nada Por nada Invulnerabilidad al poder Válvula hijaputa Toma, toma, toma Siente mi ardiente vigor La música es muy Muy catchy ¿No? Te incita a atrarrearla Ay Con las rojas inservibles Toma, toma, toma Ay, cabrón Ya te he visto Que a mí no me pillas Desprevenido Me pillas una vez Pero dos no Venga Os he pillado Os tengo ya calados Aquí a todos Aquí, ¿qué pasa? Pues como salgo de aquí Madre mía ¿Pero habéis visto Lo que me han hecho ahí? Si no podía No podía hacer nada Esto ha sido un poco injusto Pero bueno En fin Joder La mierda esta Si le doy No le hago nada ¿Cómo es posible? En fin Toma ya Una vida gorda Que si pudiera Disparar hacia abajo Toma Otra vida gorda Ahí, ahí Soy mega mamama Si es que Les tengo calados Ya a todos Menos al cutman Como una puta Cabrón A ver si este hijo de puta No me da Porque me quita Toda la vida Me quita un cuarto de vida A ver si le activo A ver Venga, salta ¡Ay! Pero si le he puesto fino A tiros Mira la vida Toda la que me he Una, dos, tres, cuatro, cinco ¿Cuántas vidas rayas Me ha quitado El cabrón? Si es que me ha dejado vendido Ya Bueno Este que dispara La doble Uno, dos, tres Ahí ¿Eso para qué es? Es que aquí no veo nada Puerta con salto Bueno Vamos a ver si ahora No nos pilla como antes A ver si le esquivo aquí Bien Toma Le pillé Hostia ¿Hasta dónde llega eso? Un boomerang Vale, vale Vale, vale Le tengo Le tengo Le tengo Le tengo la masa Ahora salta y ¡Joder! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma ya! ¡Qué bueno soy! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Pero si le he matado Buah, en fin, chaval En fin ¡Si le he matado! Madre mía No entiendo ¿Qué me ha hecho? ¿Un ataque final o qué me ha hecho? Le voy a dar su puto merecido ahora Ven aquí, cabrón Toma La primera Si tienes una estrategia muy fácil ¿Ves? Lo tengo ya aquí Matado Joder Aquí como en el puto Castlevania Los enemigos con solo rozarte te hacen daño ¡Vaya puta mierda! ¡Qué irreal! No sabes Es que no sé Si te toca Rajoy O te toca Zapatero Pues bueno, sí Entiendo que te puede hacer daño Con solo rozarle O a Bárcenas Gente así Pues sí Le rozas y dices ¡Hostia, cómo quema! Pero a este Venga, hombre Anda ya Y esto Una cruceta Me han dado una cruceta De regalo Bueno La pillamos ¡Woohoo! Clear points Ah, ya veo Las bolas son para un bonus especial Entiendo, entiendo Pues bueno, señores Hasta aquí hemos llegado Ya en la siguiente parte Estaremos con Getsman A ver qué nos deparará ese hombre Venga, anda Hasta luego Tirad para casa